hola amigos hoy vamos a hacer unos pimientos de piquillo rellenos de bacalao plato típico donde los haya aquí los tenemos y nada los dejo ya mismo con la lista de ingredientes y la elaboración con una sartén vamos a echar los 70 mililitros de aceite de oliva y cuando esté el aceite caliente vamos a dorar el ajo una vez esté dorado echamos el puerro picado fino y vamos a bajar un poco el fuego para que no se nos queme y vamos a dejarlo cocinando unos 10 minutos echamos bien de sal vamos a dejar que se cocine lentamente cuando ya empiece a estar cocinado y doradín pues es momento de echar el bacalao 250 gramos de bacalao sin piel ni espinas vamos a dejar que se vaya haciendo ahí para poder desmenuzarlo echamos también el perejil y vamos desmenuzando el bacalao que ya empieza a estar cocinado lo estamos bien y cuando ya tengamos el bacalao cocinado y desmenuzado vamos a echar los 70 gramos de harina y vamos a hacer una especie de rux con el aceite que teníamos de un principio vamos a mezclar la harina hasta que se integre bien y vamos a hacer una especie de bechamel muy espesa y muy cargada de bacalao mezclando la harina con el aceite y el resto de ingredientes cuando tengamos la harina bien integrada vamos a echar la leche que hemos calentado previamente en el microondas para que nos sea más fácil integrarla mezclamos con tranquilidad después de haber echado toda la leche este sería el momento apropiado para rectificar de sal y cuando tenga esta consistencia ya la tendremos ahora vamos con la salsa vamos a echar en aceite una cebolla picada como sea porque vamos a triturarla tres zanahorias y un calabacín echamos bien de sal y voy a echar un vaso de agua para que no se nos tienda a pegar tapamos y cocinamos unos 20 minutos a fuego medio entre tanto vamos a ir rellenando los pimientos que no tienen ninguna ciencia simplemente con una cuchara echamos el relleno si vemos que hemos echado demasiado pues podemos quitar un poco así y ahora ya tengo la salsa lista las verduras ya están cocinadas vamos a triturarla ponemos los pimientos en una cazuela con base ancha digamos echamos la salsa y vamos a cocinarlos unos 10-12 minutos por cada lado tapados a fuego lento les damos la vuelta después de haberlos cocinado 12 minutos por este lado y simplemente los cocinamos otros 12 minutos por la otra cara y aquí los tenemos nuestros pimientos de piquillos rellenos de bacalao bueno amigos pues como siempre muchísimas gracias por visualizar y hasta el próximo vídeo bueno los Gracias por ver el video.